Y seguimos actualizando la información, de hecho, este es el último reporte que ha brindado ya el Insigume, como usted puede observar, la última actualización fue a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que nos indica? La tormenta tropical Yota se ha degradado ya a depresión tropical sobre El Salvador, donde continúa debilitándose mientras se dirige hacia el Océano Pacífico. Las bandas nubosas continúan generando lluvias tipo temporal sobre gran parte del país, siendo de moderadas a fuertes, precisamente sobre los departamentos de Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, El Progreso, Zacapa, Jalapa y Chiquimula. Se seguirán presentando lloviznas o lluvias de ligeras a moderadas sobre regiones del sur, del suroriente, del occidente y centro, incluyendo la ciudad capital durante el resto de la madrugada y la mayor parte del día. Debido a que los suelos continúan saturados y persisten las lluvias, en todo el país se recomienda tomar las precauciones necesarias, ya que se podrán presentar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, derrumbes o problemas en la red vial, así como posibles lajares en la cadena volcánica. Ya el INSIBUME ha emitido esta información y era precisamente lo que le hemos mencionado. Todo el remanente de humedad es lo que está afectando al territorio guatemalteco, pero principalmente a Petena, Izabal, Alta y Baja Verapaz, toda la transversal del norte. Y lo más lamentable de esto es que recuerde que fuimos fuertemente golpeados por ETA y a esto se sumarían también los daños que está dejando el paso de la tormenta tropical Iota. De hecho, repetimos, en Puerto Barrios, en la parte de Izabal, se comenzaba a presentar lluvias desde ayer en horas de la tarde, lo que había acrecentado ya el nivel del agua del malecón, por supuesto también de los ríos que se encuentran en ese departamento. En fin, la alerta continúa activa y sobre todo considerando la saturación de los suelos, como lo confirma el INSIBUME y la Conreda.